Bienvenidos a la batalla más absurda de la historia, la Guerra de los Emus. En 1932, el ejército australiano se enfrentaba a los Emus en una guerra surrealista. La llegada de 20.000 Emus a las tierras cultivadas tras la Gran Depresión era una pesadilla para los australianos. Los agricultores pidieron ayuda al gobierno y Sir George Pierce autorizó al ejército a usar armas. El Emu, con hasta dos metros de altura, es un excelente corredor que alcanza los 50 kilómetros hora. Armados con ametralladoras Lewis, los soldados australianos se prepararon para la batalla contra los Emus. Pero estos inteligentes y veloces pájaros demostraron ser enemigos formidables. Los Emus esquivaban las balas con sorprendente agilidad. A pesar de los esfuerzos, los soldados apenas lograron abatir unos pocos Emus y la misión se convirtió en un fracaso humillante. Tras ineficaces intentos, se retiró el apoyo militar. Los Emus fueron comparados con los valientes Toulouse y el ejército australiano quedó en evidencia. ¿Cuál es la lección más importante que podemos aprender de la guerra de los Emus? Dinos lo que piensas en los comentarios y suscríbete.